Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral Fabini. El fútbol de luto se va a un grande. Pero antes de continuar con este vídeo, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Joven Promesa del fútbol murió en un fuerte accidente de tránsito. Como Gonzalo Gil Ayala fue identificado el joven que falleció este fin de semana en medio de un fuerte accidente de tránsito registrado en Tuluá. La víctima se destacaba por su talento para el fútbol. Este siniestro vial se presentó sobre la carrera 40, a la altura de la terminal de transporte de este municipio. Asimismo, se pudo conocer que en el accidente se vio involucrada una tractomula y una motocicleta, que era manejada por el joven. Hasta el momento, se desconocen las causas de este accidente, que está siendo investigado por la policía de carreteras. El joven resultó arrollado por la tractomula y debido al impacto perdió la vida en el lugar de los hechos, aseguraron medios locales. Sobre la víctima se conoció que era integrante de una reconocida familia de Tuluá, Las Chapetas, que se destacan por tener un restaurante tradicional en ese municipio. Ante esta muerte, los amigos y familiares del joven futbolista han enviado sus condolencias a través de redes sociales. Gonza, siempre te recordaremos por tu virtud, tu alegría y tu familiaridad. Que Dios le dé fortaleza a Esperanza y a tu padre para afrontar que ya no estás. Expresamos todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia Gilayala, dijo una mujer en Facebook. Descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.